La derecha ha votado en contra del proyecto de ley de la presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto se oponen a que las regiones tengan mayor poder, se oponen a la descentralización. Sin embargo, este es un proyecto de ley que sigue su tramitación aquí en el Congreso, existe el segundo trámite ahora en el Senado y por lo tanto nosotros como Ejecutivo seguiremos adelante acompañando esta tramitación con los énfasis que tiene, que ustedes ya los conocen con los contenidos que tiene el proyecto de ley inicial del Ejecutivo y por lo tanto nuestra convicción con las regiones y con la descentralización sigue intacta. Bueno, nosotros en esto como Ejecutivo tenemos opiniones distintas, nosotros creíamos que era consistente, así como existen ciertos requisitos para que las personas que quieren ser parlamentarios deben renunciar, por ejemplo, un año antes a sus cargos para poder postularse, existiera también la inhabilidad en el caso de los parlamentarios. Ellos han opinado de una manera distinta. Recordemos también que esto se ha modificado ya en el pasado, en el gobierno del expresidente Piñera se abrió la posibilidad de que los parlamentarios pudieran postular a consejeros regionales, entonces ahí ya se estableció una diferencia. Nosotros como Ejecutivo no estábamos de acuerdo con el punto, pero entendemos que los parlamentarios han votado de acuerdo a sus opiniones.